Les había anticipado que hoy es una invitada especial, como lo son todos, pero en esta oportunidad Greta Cohen nos va a anticipar de su presentación espectacular del próximo viernes aquí en la cumbre. Greta, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, me alegra mucho que estés aquí, que estés en la cumbre también, y que nos traiga una propuesta incluso mejorada de las versiones anteriores en cuanto a tu presentación, porque es un quinteto. Sí, esta vez con saxo. Así que bueno, como siempre digo, es un placer para mí presentarme a mi pueblo, ya que bueno, pertenezco, ¿no? La sensación de pertenencia siempre hace que sea más íntimo, porque ves caras conocidas, es un placer, y obviamente en el formato de quinteto, que es la primera vez que nos vamos a presentar acá en quinteto, así que va a ser un show que no hay que perderse. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno compartir con la gente de la cumbre y de toda la zona, en este Viernes Santo, donde va a haber muchos turistas, o sea que la gente que va a ir a la presentación del concierto de Greta, no solamente va a ser gente local, sino la posibilidad de aquellos señores turistas que nos están viendo. Contame algo más de este quinteto, ¿y qué vas a hacer, Greta? Un recorrido, como siempre, de grandes del jazz, blues, boleros, bueno, un poquito en español, un poquito en inglés, como siempre, pero como comentaba anteriormente, en formato quinteto con solos de saxo que te van a llevar a lo más profundo de Nueva York. Qué bueno eso. Contate algo más de este músico que hace... Es Fede Ambroa, se llama, son músicos cordobeses todos, algunos más de la zona, de la falda. Ya me he presentado con ellos, en piano tengo a Gustín Valheim, que, bueno, me he presentado en muchísimas ocasiones, no solo en la Sala Luis Berti, como va a ser este viernes, sino en el Pungo, en Córdoba, bueno, en distintos lugares. Después tenemos a Lucas Sánchez en contrabajo, Mateo Marengo en batería, bueno, son todos talentoncísimos, así que, bueno, es un placer, bueno, como siempre, compartir con ellos, que saben sostener a una cantante, ¿no? Siempre, bueno, es complicado que los músicos sepan sostener a una cantante porque, bueno, tocan por encima. Ellos saben muy bien, digamos, cómo sostener un show. Greta, contame un poquito de tu vida en este tiempo de pandemia. ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué has hecho? Vos siempre estudias mucho, te vas profesionalizándote en tu voz, me imagino, y ahora estando en Morsaria también, ¿no? Sí, sí, sí. En los últimos tiempos. Siempre, bueno, la pandemia me encontró enseñando acá en la cumbre, me volví de Barcelona, creo que la última vez que habíamos estado juntos me iba a Barcelona. Bueno, la pandemia me trajo de vuelta, tuve un periodo acá en la cumbre que tuve la posibilidad de dar clases de canto, que para mí, bueno, es un honor. Hace 15 años, cuando yo empecé con todo esto, tenía de viajar a Córdoba o a Buenos Aires para poder estudiar el género al cual me dedico. Así que, bueno, fue un placer. Y ahora, hace un mes y medio, ya que estoy viviendo en Buenos Aires, empezando allá de vuelta, pero, bueno, no de cero, ya hay cosas ahí en vista, ¿no? Bien, algunos proyectos de presentación allá seguramente. Sí, sí, sí. Y dando clases, así que, bueno, siempre rodeada con la música. Con la música, que es tu pasión y que lo haces muy bien, Greta. Muchas gracias, Sergio. Yo siempre te pido, hago un adelanto, algo que puedas compartir, no sé, está improvisado esto, no sé si puede hacer, compartir para el final y decirle que este show de Greta Cohen con el Quinteto, volvemos a decirlo, este próximo viernes, en la sala Luis Berti. Sí, a las 21 horas. 21 horas. Están las entradas anticipadas en venta en Secretaría de Turismo en Coan Gallery, en 25 de mayo, 2010. Sí. O al teléfono 3548 57 92 15. Bien, hay tres posibilidades, entonces. En la Secretaría de Turismo, las anticipadas en Coan Gallery, en el 25 de mayo, y el teléfono que después lo vamos a reiterar con un titulado, las anticipadas de 800 pesos. Sí. Después en Ventanilla, mil. Claro. Se pueden ahorrar unos mangos. Se lo aconsejo, anticípese y cómprela justamente antes del show, que esperemos que esté lleno, quiero ver lleno esa sala Luis Berti. ¿Qué puede ser? Los espero el viernes a las 21 horas. ¡Qué lindo! Bien. Improvisado. Gracias Greta, nos vemos el viernes. Gracias Sergio, un gusto.